Bueno, bueno, bueno. Estamos en vivo muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Una nueva ocasión. Aquí estamos otra vez con nuestros entrevistas a bandas metal de Dune, de Latinoamérica, Europa. Y muy contentos hoy ya que tenemos un... Vamos a estar compartiendo con el músico Román Tamayo desde México, de la banda Minium Zabati, que nos va a estar hoy compartiendo con nosotros todo lo referente a la banda, la movida de allá mexicana, sus proyectos paralelos, como saben, tienen una marca amplificadores, tiene un pequeño sello disquero de disco, así que va a estar bastante interesante la... la entrevista. Espero que lo disfruten. Aquí rápidamente se está conectando Román. Vamos a hacer conexión con Román. Transmitir. Sigue el frío en Buenos Aires. A pesar de que ya estamos en primavera, muchachos, todavía está apretadito el frío. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Román. Sí, a ver, dame un segundo. Déjame probar ahora si puedo poner el micrófono externo. Sí, tranquilo. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. Perfecto. A ver, ahora déjame poner esto a ver si a una distancia, a ver si se alcanza a ver bien. Quiero poner unos discos también, porque estamos en la plática. Se ve raro, creo, ahí. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Me alcanza a escuchar? ¿O muy lejos? Te escuchaba mejor antes. Lo que pasa es que volteaste la cámara y ahora te veo al revés. Ah, ok, ok. A ver. Ahí sí. ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Ok. Ah, pues ya estamos. Creo que va a ser una plática muy larga. Rara vez alguien me ha escrito para una entrevista de todo lo que hacemos, que es Duman Stone, LSD, Redinum Sabati. Entonces, pues, preparé algo especial para todos ustedes, en especial porque es Argentina y es un país que yo admiro y yo quiero mucho por todas las bandas, por toda la escena. Entonces, pues, preparé algo especial para ustedes. Quiero dividir como la entrevista en varias partes. La primera es explicarles sobre la historia del Stone Rock en México, del Doom, cómo se formó. Les quiero presentar algunos discos pues viejitos y nuevos, platicarles esta historia y cuando lleguemos como al punto donde nace Binum Sabati, voy a hablarles de Binum y de LSDR que es un proyecto que salió en conjunto y ya lo último que les voy a hablar pues es de Doom and Stone Latinoamérica que es el proyecto que, otro de los proyectos grandes que tengo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece a ti? No, perfecto, perfecto. Ojalá todos fueran así que estuvieran preparados. No, es que creo, creo que, creo que es una oportunidad grande sobre todo por la cantidad de gente y de que esto se queda guardado entonces, pues, si bien este, hemos, pues, si he tenido algunas entrevistas locales aquí pero nunca he podido como plasmar toda la historia de un solo jalón y aparte mostrar como los documentos, ¿no? que son los discos y todo esto, creo que va a ser bueno. No sé si tienes alguna pregunta para empezar. No, vale, para nada. Primero, más que todo, Román, como todos los músicos que han podido pasar por este pequeño blog que tengo, les doy mil gracias porque me tomaron en cuenta ya que no todos les gusta. Te agradezco muchísimo que me hayas aceptado la invitación y más allá que preguntas, quisiera comenzar como con lo básico. Vamos a como comenzar quién es Román, cómo se mete en este mundo de la música pura y las cosas que tú me quieras decir más allá de entrevista es conversar, conversar. Perfecto. Pues bueno, yo soy Román Tamayo, ahora tengo ya 30 años, ya no estoy tan joven como antes. Empecé muy tarde en el mundo de la música. Mis papás no escuchaban rock. De hecho, fue hasta la preparatoria que unos amigos me empezaron a presentar discos y pues veía Pantera, los Doors, Keys y para mí era un mundo, me gustaba mucho eso porque pues en mi vida cotidiana no había ese tipo de música. Acá le decimos música banda, no sé si la conozcan por allá, como Corridos o Los Tigres del Norte creo que es lo más famoso que tal vez alguien pueda conocer. Sí, como de ese tipo de música. Entonces, pues mi mamá que me está viendo ahí a la vi conectada siempre se sacó mucho pues de onda a mis papás, que hice mal para que a mi hijo le gustara esta música y pues ya sabes acá en México era muy curioso porque en aquellos años la gente que le gustaba el rock estaba asociada con la delincuencia, entonces mi mamá pensaba de ya perdí a mi hijo, y había un canal de televisión abierta que era el 28 y pasaban todo el día música, videos musicales de todo tipo como un MTV abierto y ahí descubrí muchas bandas y empecé a comprar revistas, muchas revistas y mis amigos me pasaban discos y de repente me empezó a gustar esta música, me adentré, quise tocarla algún instrumento, obviamente nunca pude hacerlo pero en ese intermedio pues descubrí muchas bandas y de repente pues fui muy adepto al metal como todos, al rock viejito de los 70's y pues así fue como empecé como en este mundo en algún punto ya como que el metal como que no me era bueno fue una época muy fuerte del trash metal en México y a mi ya me tenía harto entonces decía pues que estaba el indie rock que también eran los strokes y los yayayayas y me aburría toda esa música entonces empecé a buscar y a preguntar y había pues a Iván Nieblas que ya hablaremos de él es un personaje importante en México escribía y tenía programas de radio y le dije oye pues no conoces algo que sea pesado y psicodélico y dice ah sí pues se llama Stoner Rock escucha a Cayus a Monster Magnet y empecé a buscar esas bandas a los Melvins y me voló la cabeza entonces por ahí empecé como dije pues bueno y en México qué bandas hay de esto y había muy poquitas y tocaban así en bares no era una escena grande por ejemplo estuve en Argentina desde los 90 con los Natas que se fueron a Estados Unidos firmaron con Man's Ring Records increíble pero aquí no entonces pues bueno ese es como un punto y bueno yo voy a llegar ahorita para explicarles como históricamente esto pero antes de esto pues sí les voy a platicar sobre la historia del rock en México el rock en general llega a finales de los 50 principios de los 60 pero no fue un rock rebelde ¿no? o sea fueron covers había bandas como los Rocking Davis los Team Tops los rebeldes del rock salían en la tele trajeaditos peinaditos y tocando covers de Elvis o de Bill Halle y todos ellos entonces pues como que el rock nunca fue contra Estatario fue el rebelde en México nació de la mano de la industria ¿no? nunca se tuvo esa idea pero fue hasta los 70 hasta los 70 que sí dime dime era ese rock era como más comercial era como para todo el mundo pues no tenía esa actitud y ese espíritu sí era un rock muy hecho para la industria ¿no? entonces en los 70 principios de los 70 se empezó a gestar un movimiento pues obviamente influenciado por Estados Unidos por el Woodstock y muchas bandas del norte de Guadalajara de Tijuana empezaron a a crear nuevos sonidos sonidos propios ya no eran covers y bueno nacieron muchas bandas que les voy a poner algunos discos aquí que una de ellos que son como los pioneros de este género el Stoner el Pre-Stoner pues es el ritual es una banda también del norte del país esta es una reedición del mismo disco a ver y sí me lo muestras otra vez por favor ah buenísimo y original original tengo este 7 ¿no? eso fue una se considera el ritual una de las bandas más importantes de esta movida le hice en el rock chicano a este tipo de movidas pues ya había el pelo largo canciones propias obviamente todas estas bandas pues en esos años tener instrumentos era muy caro ¿no? no eran cualquier persona ¿no? no cualquiera puede hacer una banda de rock otra banda importante también fue la revolución de Emiliano Zapata que también es una banda de Guadalajara muy muy buena que me la pasa por privado para escuchar sí seguro y después en el 71 fue un año muy importante para México porque se hizo una especie de festival muy grande como un bootstruck mexicano que se llamó el Avándaro y tocaron muchas bandas ahí de ese tipo de de esos géneros y lo pasaron en Radio Nacional era algo único jamás antes visto y pues tocaron varias bandas como los Duk Duk que pues aquí hay un vinil de ellos los Duk Duk también tocó el Ritual y bueno también Pisan Lop que es otra banda también del norte acá y y después en algún punto esta banda Pisan Lop estaba tocando y de repente empezaron como pues ya sabes la libertad y la marihuana y empezaron a decir cosas de este tipo en Radio Nacional los cortan el gobierno y a partir de ahí el rock queda vetado se acabó el rock para México los espacios se cierran y bueno después de eso en el 73 sale este disco que es el del grupo Ciruela que es uno de los es una de las bandas más potentes más pesadas son como pioneros es Proto Stoner tal cual es una cosa brutal creo que eran muy jóvenes 17, 18 años cuando grabaron este disco y de ahí empezaron a salir más bandas otra banda también muy importante fueron los Three Souls y My Man que pues es la banda más grande de México de estos tiempos que es algo así como si fuera Papo Aeroblues El Reloj tal vez Agua Turbia en Chile es el equivalente para los que nos venden a Latinoamérica y ese tipo de bandas fueron como las pioneras las que estuvieron ahí se cancela el rock y entonces todo se va para abajo ya no hay apoyo ya no hay lugares para tocar está satanizado el gobierno si te veía con el cabello largo te agarraban los policías te lo cortaban te llevan a la cárcel te llevan preso era una época muy dura ya no había lugares para tocar y pues este disco esta banda Enigma es una banda también de las más importantes porque gestó el sonido duro pesado tienen una canción que se llama Bajo el signo de Acuario que es una de las más pesadas de la historia de México y es la línea directa con el Stunner Rock entonces ese tipo de bandas fueron como muy importantes hay otras como Medusa que no grabaron nunca un disco este disco me encanta es del mismo Three Souls pero este fue muy importante porque lo grabaron en el reclusorio en la cárcel entonces fue como Johnny Cash con el Folsom entonces ese fue un disco muy importante porque Three Souls se volvió una banda que trascendió sobre el rock and roll o sea la gente que vivía en las afueras de México que tenía situaciones de pobreza se empezaron a escuchar este tipo de música porque ellos hablaban de esa realidad no era un rock que si tenía sentido el hecho de ir al cárcel y tocar para todos ellos le dio un nuevo sentido y de ahí el Three Souls se convirtió en una banda muy importante porque crearon un nuevo género por si de alguna forma que pues no se llama le decimos acá rock urbano que está mal dicho pero es como la combinación del sueño de status quo con el blues entonces se creó como un género aparte como para los marginados y bueno llega la dictadura por si de alguna forma ya no se puede tocar hay bandas todavía si salen algunas en la tele en películas pero el rock está vetado cuando llegaron a venir bandas como los Doors y los dejaron tocar por un show privado para el hijo del presidente y todas estas bandas fueron vetadas los shows siempre se cancelaban de último momento en una entrevista Fernando decía que él iba a abrirle a Black Sabbath bueno el Black Sabbath pues ya es con Tony Martin en la voz pero un estadio lleno de fútbol y un día antes el gobierno cancela el concierto así entonces fue fue una época muy obscura para México a diferencia de una Argentina de lugares donde el rock siempre fue prolífico donde tienes un papo donde tienes el reloj todo este tipo de bandas que fueron piezas claves pescado rabioso aquí se apagó entonces mucho tiempo después los que son ya grandes coleccionistas empezaron a encontrarse estos discos a revalorizarlos de alguna forma y mucha gente que creció una generación después en los ochentas empezaron a crear nuevos sonidos en México más tirados hubo como tres puntos tres grandes sonidos en los ochentas los que querían jugar más con el rock experimental con el progresivo que aquí hay un libro muy bueno que se los recomiendo es el otro rock mexicano es de David Cortés es un libro dedicado enteramente a la historia de la psicodelia del rock experimental del crowd rock o sea todos estos tipos de sonidos este es como una biblia de eso entonces en ese tiempo hubo bandas como Decibel el queso sagrado caramelo pesado que fue previo a humus y bueno este es otro álbum importante en esa época de obscurantismo humus era Jorge Beltrán es un proyecto que se creó que se gestó era un rock de fricks para fricks entonces era como el rock de los raros de los marginados los que escuchaban yes de los que escuchaban yetero todo todo este tipo de bandas pero al mismo tiempo en los ochentas pasó algo muy importante en México que fue se gestó el punk como género fuerte en el ochenta y siete con bandas como Atóxico Masacre 68 fue un lugar muy importante el punk fue algo increíble y a la par el metal también fue otro de los géneros grandes para los jóvenes bandas como el Cristal de Acero Luzbel Máquina fueron así los primeros y a todo esto se le suma que en los ochentas justamente el día de hoy hay un lugar muy emblemático en México que se llama el Tianguis Cultural del Chopo entonces no sé si alguna vez lo has escuchado todo el mundo que viene a México se vuelve loco por ir porque es muy legendario entonces si en el DF quien sea de México entonces pues este justamente hoy son cuarenta años el día de hoy fue un día como hoy justamente se abrió ese Tianguis hace cuarenta años hoy están celebrando cuarenta años y en este lugar se intercambiaban discos bueno no obviamente cintas vinilos revistas en un lugar muy importante y los fanzines ahí jugaron un papel muy importante ¿no? entonces si tú ves documentales sobre por ejemplo sobre el trash metal les escuchas que intercambiaban cartas que mandabas un demo y alguien ya fue a Estados Unidos y se trajo un cassette de Iron Maiden y se lo compartí a todos así fue en los ochentas ajá y de hecho hablando del fanzine este es un libro que les recomiendo que se llama desde abajo y en contracorriente el fanzine y los imaginarios juveniles urbanos es de Aida Analco y es un trabajo antropológico sobre la historia del fanzine en México y en específico sobre esa época del punk del metal entonces pues tienes en los ochentas principalmente a los metaleros y a los punks eran como las dos grandes no siento que se pelearan la verdad no son tiempos que me tocaron pero me han contado todos los amigos cercanos eran los mismos todos se conocían iban al chopo el fanzine los intercambios de cintas y en este tiempo fue cuando se empezaron a crear varios amigos y bueno Hummus es una de esas bandas que salió por ahí era como lo más cercano a la psicodelia lo pesado fue como de esas bandas que todavía trataron de seguir esa línea de abándaro de los setentas y pues obviamente hasta este punto no existía el stoner rock no había música de ese tipo en México entonces llegaron los noventa y los noventa el metal y el punk fueron como algo imponente fueron los grandes años en los que vinieron los jamones los que vinieron Slayer Creator Death todas esas bandas vinieron a México y bueno en estos noventas también se dio apertura a algo que conocemos como el rock en tu idioma no sé si Caifanes eso de estéreo todas estas bandas ya fueron un rock comercial ya el gobierno quitó el dedo de es ilegal y ahora es como pues ahora es bonito es la plata claro claro el dinero y entonces en estos tiempos en ese tiempo de raros en el tianguis intercambiaban todos estos cassettes y había gente que empezaba a crear cosas entonces los mismos de hummus y de caramelo pesado crearon una banda no tengo un disco porque es muy es imposible conseguirlo pero un proyecto que se llamó Semefo Semefo fue un proyecto que no fue una banda fue un colectivo que se dedicaban a hacer exposiciones entonces tenían como animales disecados y ellos tocaban era Doom Doom así en vivo pero era un performance entonces esa es como la primera de las primeras bandas de Doom pues es Semefo y el Doom pues estuvo muy pegado al death metal que era muy tenías allí Gilgamesh que era una banda de chicas había como algunas bandas por ahí bastante chidas de Doom que empezaban pero estaba más tirado como al death metal entonces en el 93 pues había unos amigos Claudio Fernando y el Trasher que Trasher toca en Tóxico y Masacre 68 que es una de las bandas más legendarias de punk crearon una banda que se llama el Sweet Leaf de Sweet Leaf entonces esta esa sí la conozco es la primera si la pones en el programa tuyo de Sweet Leaf es la primera banda de Stoner en México así tal cual ellos son los fundadores los padres del Stoner Rock en México este álbum lo sacaron en el 93 es un EP y en el 97 sacaron este que es el Take a Hit y algo interesante de Sweet Leaf es que fue la primera banda de Stoner con la primera bueno su alineación llevaba a una chica que cantaba que es Adela entonces algo fue muy importante porque si revisas la historia del Stoner casi siempre son hombres entonces en México la primera banda de Stoner Rock tenía una chica al frente en la voz que es Adela es algo muy importante y bueno en este tiempo empezaron a salir Hummus continuó trabajando sacando discos Hummus se volvió más grande incluso viajó a Europa trabajaron con Paul Chain hicieron un disco con Paul Chain igual se me fue y después crearon esta banda que se llama Frolic Froth es un vinil bastante padre porque ellos tuvieron la genialidad de empezar a contactar gente entonces se hicieron amigo de Lidorian en este disco viene agradecimientos a Dave Broke de Hawkwind y Josh de Electric Wizard era fan de ellos o sea y Víctor me cuenta que Josh le mandaba los tapes de Electric Wizard de oye tengo una banda escúchala no a ver si te gusta y era muy loco ¿no? y irónicamente en México no los conocían eran nadie nadie sabía estos sonidos eran unos freaks unos raros y bueno del otro lado de Sweet Leaf es triste la historia porque fueron una de las bandas más increíbles pero en su tiempo nadie los entendía no porque eran no eran punks no eran metaleros no cantaban el rock no encajaban en ninguna escena no encajaban y ellos Fernando me cuenta que se fueron un día a Los Ángeles a entregarle unos discos a Lidorian de Cathedral lo conocieron y Lili les dijo como pues pusieron su tuvieron una fiesta en la casa de Dino Casares entonces ahí estaba Lidorian estaba Gipinas de Diopses estaba bueno pura celebridad ¿no? entonces pues en ese tiempo no eran famosos no eran tan grandes y pues la historia que cuenta Fernando es que vieron a Merciful Fate y vieron a Catedral y en Catedral había 10 güeyes viendo a Catedral 10 personas no les importaba a nadie entonces pues al final Fernando hizo intercambios con ellos y iban a hacer llegaron algunas ofertas de una disquera pues grande pero al final no se concretó nada y pues la banda tronó ¿no? entonces fueron muchas frustraciones de pues de conciertos que se caían contratos que no llegaban imagínate entonces pues ellos fueron como los padres y entonces Claude bueno Fernando continuó con otra banda con Iván Nieblas que Iván Nieblas tocaba en una banda que se llama 34D y bueno ellos crearon en el 97 una banda que se llama El Diablo que es pues para mí es como la banda de Stoner ya consolidada ¿no? y en el 99 sacan su primer álbum que es este El Diablo así es del 99 y esta banda ya es Stoner Rock ya tiene la etiqueta ya tiene el sonido ya todo el mundo conoce que es eso ¿no? entonces ya habían Caillus Fu Manchu Orange Goblin todo lo que quieras ellos representan esto ¿no? ellos son los padres de bueno no los padres los padres son de Stoner más bien son como ya la banda consolidada y bueno aquí tengo el último disco que sacaron esta banda se disolvió en teoría siguen tocando podría decirse están inactivos su último concierto fue cuando le abrieron a Caillus Lips aquí en México fue su despedida entonces aprovecho voy a aprovecharte un minutito sí sí ahí nos están escribiendo Alex nos manda un saludo que buena cátedra de rock mexicano pusieron ahorita el sello peruano le mando también un saludo el Necio Records hace rato saludos salud buen Arturo María Fernanda Estrada también escribió que nos mandó un saludo y una preguntita rápido ya que nos has mostrado tantos viniles siendo tan joven ¿cómo has podido encontrar todos estos viniles de bandas que en su momento no despegaron ¿cómo los tienes ahorita en tus manos? cuéntanos pues es la suerte y la verdad es la amistad que tengo con todos ellos ahorita les voy a platicar de cómo nace el SDR el SDR nace con la amistad al final de cuentas son mis grandes amigos Fernando Claudio Jorge Beltrán o sea Humus todos ellos nos hicimos muy amigos cuando empezamos este proyecto de la disquera y con los años pues hemos tenido contacto y en algún punto pues yo me volví no soy coleccionista como tal aunque sin querer tengo mucho del acervo del stoner rock mexicano no tengo todo pero tengo muchas cosas que para mí para mucha gente no vale nada ¿no? pero para este género son valiosas demos entonces Claudio me dijo tú eres un loco te regalo esto yo sé que lo valoras más que nadie dice yo los mandaba y nadie le importaba y tú eres alguien que le gusta lo mismo cuando fue con Humus ¿no? con este Frolic Fro me lo regaló el bajista cuando vino a México ahora vive en Holanda y me dijo te voy a regalar esto porque pues tú eres una persona que sí lo valora ¿no? y pues ya me lo dio y con eso así lo he logrado y los otros pues en los tianguis los de los setentas en internet en los tianguis no no hay otra forma ¿no? o sea sí conozco algunos personajes de ese tiempo pero no soy tan amigo ¿no? ya son una generación muy avanzada a mí ¿no? entonces no hay esa conexión y bueno pues llegamos a ese punto sí sí dime dime no no te preguntaba porque a ver casualmente acá en Buenos Aires hay una hay un parque muy grande que se llama el parque centenario se reúne también mucha gente vamos a decir viejo old school a vender discos viniles muchos metaleros y sacan así perlas así del reloj y cosas que no vas a conseguir en ninguna sí sí un poco aquí es eso en el chopo el chopo es ese el lugar que te digo ahora ya son muy costosas las copias como desde que se disparó los viniles son muy costosos yo empecé a comprar discos de viniles hace 10 años cuando a nadie le importaban valían muy baratos y me gustaban porque no por el sonido no porque yo fuera un conocedor sino porque me gustaban las portadas grandes y decía el de Santana la Braxa se ve increíble y cómo se toca esto ¿no? entonces un tío nos regaló la Braxa nos regaló unos 7 también de los Beatles de los VGs y mi hermano cuando cumplió 18 años le pidió a mi padre que le comprara una tornamesa y mi papá se la consiguió en una tienda ¿no? viejita no era no era nada de fancy no era había un señor en un quianguis acá es un mercado muy grande que vendía vinilos viejos y yo me hice muy amigo él tenía cosas muy raras en ese tiempo yo no trabajaba no era pues un adolescente y cuando lo que podía iba y le compraba discos y ahora tengo muchas de esas joyas que me costaron muy baratas en esos tiempos no tengo una versión de Black Sabbath mexicana que pues es muy rara ¿no? yo no sabía yo lo compraba porque me gustaba y así me hice de todo eso y me volví un ñoño de este género me atrapó me adentré y de repente empecé a buscar las bandas mexicanas Iván ya no me contestó Iván Nieblas que toca en el en el diablo pero él en ese tiempo pues se volvió como más allá de la música también se volvió locutor escritor trabajaba en revistas grandes y creó un proyecto que se llamaba se llama todavía existe Stoner Rock México seguro han visto la página por ahí en ese tiempo estaba en MySpace y él empezó a ayudar a las bandas locales a las que iba encontrando de estos géneros o parecidos entonces empezó a hacer shows en lugares como el Alicia se llamaban los Stoner Explosion también otro amigo Adolfo Sarabi hacía shows también con Fernando Benítez y la gente empezaba ¿qué es esto? no está raro pero no había una escena no era que tú dijeras hay un flyer y van a tocar tales bandas y van a ir 100 personas no había 10 güeyes 10 personas 20 personas sabes los amigos y nadie le importaba entonces en ese punto cuando estaba Stoner Rock México yo sí lo seguía pues yo era un fan yo no tocaba yo no sabía nada intenté tocar la guitarra no pude mi hermano creo que iba en la secundaria él tenía como no sé 16 17 años él empezó a tocar solo la guitarra entonces él empezó a aprender solo y tocó covers con amigos mis amigos que me enseñaron rock entonces bueno aquí les voy a mostrar algunos de los discos de ese tiempo de esas bandas que yo seguí como fanático y que fueron los previos como ya las bandas centradas de Stoner Rock pero que no les tocó una escena tan fuerte pero sí había shows pero dejaron la semilla y muchas continúan ellos son El Brujo es una de mis bandas favoritas El Brujo este es el disco debut lo sacó El Chopo justamente lo editó esa fue una de las primeras bandas que empecé a seguir yo en México seguro conoces a estos son Maligno Maligno lo he visto en internet pero no lo he escuchado Maligno para mí fue una banda muy impactante en su tiempo porque se decían que eran Doom y tenían un video ahí en Red Beach y había mucha promoción sobre ellos entonces pues se veían como una banda muy grande y me gustaba el sonido aunque después pues no era el Doom Doom tradicional no era más como un rock and roll ahí ponchado pesado pero fueron muy importantes yo los fui hasta me acuerdo pues cuando venían a México pues digo fui a una firma ¿no? de autógrafos yo era muy fanático de todo eso ¿no? de yo no era un un músico ni nada no había hecho nada también había una compilación que pocos es esta trae bandas como el Chisus on Dove Drogster Monster Power Trip fueron como bandas que yo seguía mucho iba a los shows de ellos donde podía y bueno este es Power Trip es un demo nada más así está raro este sí es un demo hecho a mano que nada más hay no sé poquitas copias que me dieron me la regaló el bajista de Vino ¿no? y ellos fueron la banda que me introdujeron a todo me acuerdo que un día los fuimos a ver tocado a un tianguis a un mercado y él me dijo ah tú eres Román pues gusto conocerte a Rolo y todos ellos y me dijo tengo un amigo que le gusta esta música unos amigos se los voy a presentar a ver si hacen algo ¿no? te presento a Samuel y a Daniel y los hicimos muy amigos y ellos crearon justamente el proyecto de Bloodwitch que es Previnum Sabati entonces seguimos a todas esas bandas otra muy buena fue THC también ahí tocó si son muy underground la orquesta de animales otro underground y bueno de ahí déjame buscar donde dejé el demo este aquí está aquí esto viniste bien preparado para la entrevista nada tienes todo ahí y yo te dije que iba a ser una cátedra este es Bloodwitch Bloodwitch nace en 2011 es un proyecto donde ya toca Daniel Samuel Daniel toca ahora en Satánico Pandemonium en Rivers of Gore y bueno Samuel también toca en Rivers of Gore y ahorita pues está también en Vinum ellos crearon esta banda con mi hermano los tres y fue cuando empezamos a salir a conocer bandas a tocar en bares nos gustaba nos divertía nunca soñamos nada yo no tocaba yo nada más iba como a ver las bandas me divertía trataba de conocer a todos y pasarme la bomba entonces en ese interludio Stoney Rock México ya dejó de hacer shows ya tuvo menos presencia porque Iván pues tenía más carga de trabajo y me decían los amigos me acuerdo mucho de Hilda el brujo me decía pues haz una página y apoya a las bandas haz lo que tú puedas yo bien emocionado pues siendo adolescente sí, sí yo lo voy a hacer y todos me van a ayudar y pues hicimos la página que se llamó bueno, se sigue llamando Loud, Slow and Distorted Riffs que es L-S-D-R así son las abreviaciones eso significa L-S-D-R en 2012 pero no era un sello fue una pues sí, un experimento porque poníamos los blogs en los blogs los flyers los videos el MySpace poníamos todo eso y compartíamos que va a tocar tal banda en tal lugar aunque lo vieran tres personas pero pues nosotros sentíamos que hacíamos algo mi hermano y yo empezamos con esa inquietud y en ese mismo año en 2012 Vinum Sabati debuta pero Vinum Sabati no era una banda era solamente Juan con Samuel Juan es mi hermano toca la guitarra y Samuel el bajista y tocaron justamente en un bazar del vinil que hace Miguel Trasher de Sweet Leaf de Masacre entonces nos invitó y nosotros pues ellos tenían este proyecto que era más dron entonces según yo había conseguido un baterista que iba a tocar con ellos ese día unos covers y no llegó el baterista entonces mi hermano y Samuel dijeron ¿qué hacemos? pues vamos a hacer un dron ¿no? pues órale entonces pues hicieron un dron y toda la gente se quedó así de ¿qué está pasando? ¿no? y me acuerdo una frase que dijo Miguel de chale y hasta la banda dejó de chupar de tomar chupar es tomar en México de beber cerveza entonces fue como de no sabíamos si eso era bueno o malo ¿no? y ahí hicimos este que fue ajá empezó Vinum y mi hermano ya había grabado esto con Samuel creo me parece es el demo de la banda hicimos nada más 100 copias por acá y lo grabó en la sí, sí, sí ¿sabes qué? ahorita de unos minutos para acá no te estoy viendo tan bien ¿tú me ves bien? nítido sí, yo te veo bien sí ¿será que es mi celular? o sea te escucho perfecto pero no te veo bien ahora no veo las portadas de los discos ah no sé no sé si los vean los demás si los pueden escribir ahí pero bueno pues si no acá se los pongo este fue el demo y bueno ese demo lo grabó Juan con Samuel en la casa unos micrófonos muy básicos nada no sabíamos nada bueno Dios no sabía nada ok entonces este demo lo regalamos esa vez me acuerdo y estaba padre porque era negro el disco bueno es negro como morado como morado era negro y lo regalamos a todos y ahí nos empezamos a ser amigos todos los que te digo toda la gente empezamos a compartir y algo que pasó importante es que Vinum empezó a tocar consiguió más fechas y en el en el 2013 justamente sacaron este que es el lado A hicimos nada más 100 copias de este dicen que se ve pero no muy nítido híjole creo que si no está jugando mal el internet si también creo que la chica por cierto nos mandó un saludo de Serpen Cobra de acá de Argentina también nos puso que te ves pixelado a ver si pueden mover un poquito el teléfono a ver si no sé si sea eso si es la señal capaz si es el problema de Instagram que luego no es la mejor plataforma para entrevistas pero híjole pues es una pena porque si hay mucho material que tengo aquí que les quiero enseñar en realidad lo preparé entonces pues dice que se ve mejor mejor este es el primer EP que grabaron Samuel Juan hicieron nada más también 100 copias y el arte lo hizo una amiga que se llama Bianca y con este EP fue cuando la banda ya empezó como a tener más forma ¿no? vino un sabati y en el 2013 los invitaron un show no sabíamos nada ¿sabes? somos unos chicos de un pueblito no tuvimos educación de rock no conocíamos a nadie en serio las cosas fueron como muy raras para nosotros bueno yo me incluyo porque yo estaba ahí aunque yo no era músico yo no tocaba entonces me acuerdo que en el 2013 justamente nos llegó una invitación yo no me acuerdo cómo conocí al baterista de Whitsnake me gustaba mucho Whitsnake que es acá esta banda Whitsnake es el primer disco el debut de Whitsnake y me tengo muchas cosas soy un ñoño y nos invitaron a un show que se llamó el Madre Gaya un 10 de mayo que acá se celebra el Día de las Madres ese día entonces nosotros llegamos y pues no teníamos como saber qué pasa y me acuerdo que ahí ya creo que ahí tocó por primera vez Gerardo o la segunda vez ya con batería no me acuerdo muy bien la verdad es como tengo ahí borroso esa parte pero conocimos a Terror Cósmico que ya entrevistaste a Javier conocimos a Tormentas y vimos a Whitsnake por primera vez en esos tiempos te hablo que nosotros vivíamos a dos horas y media de dos horas de la ciudad no teníamos coche llegamos tocaron los chicos y a correr para regresar a casa en el metro no teníamos transporte no había nada de eso o sea era pues era muy raro y no sabíamos que que todas estas bandas pertenecían a un colectivo que se llamaba Los Grises como que no no nos habíamos dimensionado eso y bueno Los Grises bueno es un colectivo que se creó aquí en la Ciudad de México a partir de dos bandas que es esta Nazareno el Violento que la portada la hizo la hizo Leonardo Nico y otra banda en la que ellos tocaban también es esta Apocalipsis es una de mis bandas favoritas de toda la vida mexicana ellos son Apocalipsis ellos crearon este colectivo con otras bandas que se llamó Los Grises y bueno de repente nos empezaron a invitar a más shows y nos dimos cuenta que este colectivo era muy grande porque apoyaba a diferentes géneros el Stone Rock el Doom el Punk Power Violence el Cross el Noise bueno de todo no era un colectivo que apoyaba a las bandas hacia shows apoyaba a los artistas gráficos y exposiciones de arte y también tenía una ideología muy importante sobre el cuidado de los animales la alimentación fue un colectivo muy increíble que de repente nos acercamos a ellos y de ahí para adelante como que nos hicimos grandes amigos todos ellos y pues yo los admiraba yo me acuerdo de algunos shows donde me apasionaba tanto con mi hermano que íbamos a ver Apocalipsis y nos quedamos afuera en la calle porque no había cómo regresar a casa dormíamos en la calle después de un show de ver Apocalipsis de ver Akuma de ver estas bandas que para nosotros eran grandes nosotros bueno en ese tiempo yo todavía no tocaba con ellos no nada más lo seguía y me acuerdo que ya Gerardo tocó en ese año en el 2013 me parece fue cuando debutó Gerardo ya en la batería se agregó Gerardo a la batería porque él tocaba antes de una banda que se llamaba Bar de Monjas entonces lo vimos tocar nos hicimos muy buenos amigos y de ahí salió esto de de la amistad y bueno en ese 2013 también pasó algo muy importante que decidimos como éramos jóvenes no teníamos idea de qué estábamos haciendo no lo planeamos solamente lo hicimos con el SDR creamos hicimos un festival el primer festival que se llamó así Loud Slow and Distorted Riffs y bueno ahí se nos ocurrió la grandiosa idea de invitar a gente que admirábamos para nosotros no sabíamos hacer un show era nuestro primer show no sabíamos nada de nada las bandas nos han ayudado mismas y bueno trajimos a una banda de Guadalajara que fue Animal Machine tocó Bloodwitch que todavía Juan ahí tocaba con Daniel con Samuel tocó 66 Crash que es una banda viejita y por fortuna por fortuna no sé cómo pasó eso no logro recordarlo tocó de Sweet Leaf y aparte de Sweet Leaf tocó la otra banda que tienen ellos mismos que se llama Cthulhu y nuestro headliner fue Hummus pero Hummus tocó con la alineación original cosa que no había pasado en muchos años entonces fue un lugar se llenó no sabíamos cuánta gente entró no podíamos creer lo bien que había salido eso y eso nos animó mucho a seguir apoyando a las bandas entonces al mismo tiempo que Vinum iba saliendo también teníamos la disquera entonces fue como un juego de pues así como nosotros íbamos conociendo bandas las íbamos apoyando con LCDR y al mismo tiempo nosotros con Vinum íbamos experimentando cosas no lo que íbamos consiguiendo entonces pues ya en el si en ese 2013 Gerard tocó la batería se unió a nosotros y también salió después salió este ya como banda Vinum Sabate Gerardo lo tuvimos acá con Seguera si el mismo era exactamente entonces ahí en ese tiempo que estás contando ya tú estabas en Vinum o solo ibas a los shows porque estabas yo solo iba a los shows yo solo era fanático yo era más como en LCDR estaba integrado entonces yo seguí ahí y ya en el 2014 ya justamente llegando al 2014 ya ellos se juntaron como banda Gerardo Juan Samuel y lanzaron este que es el lado B es el lado B igual este lo editamos nosotros y estaba padre porque fue el primer material que trae el logo de LCDR viejito y el primero de los grises fue el colectivo en el que estaba participábamos pero no estábamos en certamen directos pero éramos muy grandes amigos en ese 2014 pasó algo muy curioso también que nos invitaron a tocar a un festival muy grande gracias a los grises que se llama el festival normal nunca nos habíamos subido un avión no sabíamos nada entonces nos llegó un correo de hey chicos quieren tocar en este festival y nosotros es una broma de mal gusto es una banda que no tiene mucha trayectoria no tiene nada nadie la conoce porque nos están invitando no debe ser una broma y ya nos dijeron después no si son de verdad le preguntamos a algunos amigos si es real esto nos pagaron el boleto de avión para ir a Monterrey que es en el norte casi en el norte del país cerca de Texas entonces fuimos ahí y bueno esa vez pues fue un sueño para empezar nunca nos habíamos subido un avión y nos tocó compartir escenario con bandas que en realidad nunca nos habíamos imaginado tocó a ver tocó quien más jamás me acuerdo jamás me acuerdo Retox no tocó tocó Death la banda de los 70's de Morenos tocó Cayo Dot tocó Power Trip fue la primera vez que vimos a Power Trip que se murió Rally apenas tocamos con ellos no eran famosos todavía Power Trip tocó Venom y Terror Cósmico No Somos Marineros y Nazareno entonces era un sueño dije ya esto es lo más grande de mi vida ya no puede ser y esa vez fue el primer show no fue el segundo show que ya me subí a tocar con ellos no tocaba yo nada más ponía los samplers nunca he tocado en realidad yo siempre pongo las secuencias y así fue como yo llegué a esta banda y un día unas semanas días antes habíamos tocado en el Grises Fest que fue un evento que cambió literalmente el underground mexicano fue el volumen 2 y fueron algo así como no me acuerdo como mil personas creo algo así y fueron puras bandas underground en una casa dos, tres escenarios tocamos nosotros esa vez pero tocaron puras bandas que ahora tú las ves y son pues muy grandes para nosotros a ver, a ver ahí estoy si, yo te escucho bien te escucho pero ahora no te veo ah, changos me ves ahí a ver si la ah, no lo sé ahí está te ves pero borroso pixelado ah, que mal está esto del internet bueno, yo veo yo te veo bien te escucho bien pero híjole no sé ahí está a ver me escucha Román no lo sé no lo sé tú dime tranquilo que estamos en vivo son cosas que pasan sí bueno pues así es la historia de Vino entonces fue el festival el grises que fue muy importante para el escenario underground tocaron bandas muy grandes para, bueno grandes en el underground y fuimos parte de ese festival después fuimos a este de Monterrex a mal normal y también en ese dos mil diez es dos mil catorce después en el dos mil quince pues la banda iba poco a poco saliendo en ese dos mil quince sacamos otro otro disco también lo busco acá esto en el dos mil catorce hicimos un tour primero que fue este que terminó en este split que ahora lo veo con los años y es es muy loco porque está el horror cósmico Dinam Sabati y El Horcado para mí ahora con los años digo no puedo creer que las cuatro bandas hayamos hecho un tour juntos y terminó en este disco ¿no? es así es y este es un split que para nosotros fue muy importante porque son bandas que admiramos nos hicimos grandes amigos hemos crecido juntos y hicimos un tour con ellos bastante bastante bueno y después en el en el dos mil quince sacamos en el dos mil quince sí este split que es la otra banda en la que tocaba Gerardo y este fue el disco que va a tener una proyección más grande internacional porque desde que sacamos el lado A el lado B lo mandamos tuvimos esta idea o yo de loco en el extranjero sin saber sin esperar nada ¿no? ¿no me escuchas? voy a escuchar lo último Román que el este desde el lado A al lado B empezamos a mandar la música a blogs internacionales tratamos de de hacer lo mejor posible de la verdad no esperamos nada en algún punto cuando me acuerdo que era la madrugada y recibimos un correo de John de Conan y nos dijo hey chicos está buena su música los quiero sacar en un cassette y nosotros de es John de Conan la banda Conan no puedo creerlo y desde ahí nos animó mucho a a trabajar y al final de cuentas me acuerdo que no salió el el disco pero alguien en Alemania nos escribió y nos sacó fue nuestro primer lanzamiento internacional este cassette tiene el lado A y el lado B que son los discos que te enseñé este fue el primer disco que cassette que sacamos internacionalmente y fue muy importante porque eso nos permitió tener mayor apertura conocer más gente en el extranjero y cuando salió este ya fue que nos empezaron a reseñar internacional entonces eso fue muy loco porque pues por supuesto bandas mexicanas si han ido al extranjero si han girado por allá pero lo que empezó a pasar con Binom Sabati fue muy raro porque nos reseñaban en Rusia nos reseñaban en Estados Unidos en Inglaterra y era muy loco no podías creer que esto estuviera pasando y nos ayudó mucho Bandcamp Bandcamp fue una herramienta que nos ayudó bastante y después llegó el año 2017 y bueno en el 2017 con el SDR tuvimos el privilegio de de juntar a una banda que se llama bueno ya te enseñé Ciruela me habían tocado en más de 30 a 40 años me acuerdo y tocaron para nosotros un show fue como cuando Pentagram se reunió no sé si has visto el documental de Bobby fue algo así que pasó aquí en México esa fue una de las grandes cosas que hicimos con la disquera reunir a esta banda después de más de 30 años para que tocaran un show con bandas nuevas bandas de stoner nuevas eso fue algo muy muy loco para nosotros y bueno también en ese 2017 tengo que hacer aquí una regresión en el a ver dejarme acuerdo 2016 ya fue cuando nos hicimos el SDR en la disquera y después en ese año en 2016 se hizo otro festival de los grises y pudimos tener la curaduría de un escenario ya hubo un escenario dedicado al stoner y al doom en un festival muy importante para nosotros y decidimos ya hacer el SDR puro doom no te escuché si si ya ya empezó un stoner escuché si se corta si 2016 nosotros ya había más bandas Vinum Zabati ya había crecido ya nos había llegado estas reseñas con el Fusonaut y decidimos apoyar a otras bandas dijimos si a Vinum Zabati le va pues bien en ese aspecto por qué no a los demás no hay más gente ahí afuera entonces cuando tuvimos en 2016 este escenario en el Grises Fest decidimos también volvernos disqueras sacar nuestros propios discos sacar los discos de los amigos que nadie sacaba esos discos que a nadie le importaba que eran los freaks los raros y este fue el primero que hicimos fue Saturno Groups el nada más hicimos 100 copias todos los discos de SDR decidimos que fueran solamente siempre siempre entonces para adelante lo último no te pude escuchar si yo te escucho pero no sé si me escuchas creo que no no sé ¿me escuchas ahí mejor? ahí si te estoy escuchando sí ya te escucho también lejano a ver voy a ver si me puedo mover para acá quizás aquí se escucha mejor a mí no lo sé Román sí se escucha raro entonces 2016 fue el año en que nos hicimos disquera sacamos Saturno Groups fue el año también en el que tuvimos nuestro propio escenario en el festival y bueno eso fue algo muy importante para nosotros porque en ese tiempo creímos que estábamos haciendo algo bueno por las bandas por nosotros por la escena entonces nos había inspirado mucho lo que hacían los grises el sentido de comunidad de apoyo de hacer shows de pagarle a las bandas de no tocar en bares ya tocar en venues pagarle a las bandas eso fue muy importante para nosotros entonces pues de ahí para adelante la cosa creció al grado de que bueno voy a enseñar aquí un segundo esta es la cantidad de discos que hemos sacado de bandas todas estas son las lanzas son de todos ellos son lanzamientos del SDR llevamos 22 lanzamientos hasta el momento hasta el día de hoy entonces pues te voy a pasar rápido algunos así es Pinum Savanti que hemos sacado hemos sacado también pues Sguera Sguera de Gerardo Satánico Pandemonium buena banda esta es una compilación que regalamos en Europa de Turco en Fumata es una compilación de bandas mexicanas que regalamos para que la gente conociera Rivers of Gore otra banda también que editamos Déjalo Sangrar y tuvimos una de Chile tuvimos ahí una colaboración con ellos K es una de las mejores bandas de post metal mexicanas también Saturno otro disco de Saturno Binum Savanti este es muy especial para nosotros es muy especial para nosotros es We Through It es una banda de Alemania que conocimos los conocimos tocamos con ellos en nuestra primera gira en Europa decidimos sacar su disco y bueno lamentablemente hace unas semanas falleció el guitarrista y me siento muy orgulloso de haber sacado este disco de mis amigos de Be Through It otra banda de Tijuana Owain son de Tijuana se llaman Owain este que de Tijuana ellos son Electric Mondain también quien más Bardo Bardo te lo regreso los de Electric Mountain Bardo y bueno y de ahí pues otras bandas pues más Heguera quien más Endless es otra banda que sacamos los Endless y bueno eso todo eso ha sido LSDR LSDR ha crecido tanto que en algún punto pues hicimos nuestros propios festivales cada año con bandas locales y hace este año tuvimos un escenario en el Doom City Fest que es el primer festival dedicado al Doom 16 y bandas mexicanas tocó Satánico Mala Madre Fumata por supuesto 33 y tuvimos nuestro propio escenario ahí fueron como no sé 700 a mil personas en ese festival este año antes de que pasara la pandemia y bueno eso fue LSDR hasta ahí eso es todo lo que hemos hecho y al mismo tiempo pues Vinum Sabati en el 2017 sacamos nuestro primer disco oficial nuestro primer LP y pues es este y Román cuéntame donde donde ustedes distribuyen esos discos aparte de México tienes distribución Latinoamérica Europa ¿cómo hace la gente que no para conseguir esto? Hemos tratado de hacer intercambios con nuestros amigos de Nessio Records de Perú con Red House de Chile también con Pirámide Records de Argentina hemos mandado material para allá y bueno así es como lo hemos hecho todo es por Bandcamp también en Bandcamp es muy importante que está todo gratuito nuestro Bandcamp es lsdr.bandcamp.com ahí está todos los discos que vieron gratuitos disculpa que te interrumpa pero se nos fue la hora súper rápido y Instagram nos va a tumbar el video entonces lo que voy a hacer es reconectarme otra vez ¿sabes? voy a tumbar el video porque Instagram te da máximo una hora y nos volvemos a conectar ¿te parece? ok good porque si no vamos a estar se nos va a cortar sí, sí, sí me conecto cortar el video porque nos quedan poquitos minutos y arrancamos de nuevo así que no se vayan muchachos seguimos con Román desde México vino en Zabati Alto Du mi gente volvemos acá con la entrevista Román Tamayo como ustedes saben Instagram Live te da máximo una hora y por eso tuvimos que cortarla pero enseguida Román se activa con nosotros otra vez y seguimos practicando una charla bastante interesante rock mexicano Stoner, Doom viniles o sea de todo nos ha traído Román gracias a todos los que se están uniendo a los que han escrito les mandamos un saludo acá de Buenos Aires escríbanos sigan ya estamos de vuelta acá estamos de vuelta y te ves perfecto mucho y te veo perfecto aprovechando este déjame te paso los discos rápido para por si no los vieron a ver espera por si quieren conocer bandas Ceguera es una Owain Tijuana Endless también de Ciudad de México Fusonaut igual Vinum Sabati que fue de las pues en realidad el SDR lo hicimos porque nadie le interesaba sacar discos de Vinum Sabati y quisimos de nuestros propios lanzamientos Severa y Vardum buenísimo Vardum también está bueno Electric Mountain de Chiesa de México otro de Owain este de Beat Druid que les digo que es muy especial para nosotros de Alemania y que más el guitarrista falleció me dijiste si lamentablemente Saturno Groups es buenísimo lo estuvimos aquí les mando un saludo por cierto los de K que es una de las mejores bandas de post metal que existen en México Déjalos Sangrar hicimos una colaboración con ellos de Chile muy grandes amigos Ravers of Gore la compilación que regalamos en Europa Satánico Pandemonium Seguera y bueno Vinum Sabati que de ahí de vino hemos hecho trampa y hemos sacado varios y también colaboramos con algunos vinilos eso fue algo padre este de terror cósmico si lo alcanzan a ver ajá ese creo que es el segundo creo o el último el último ese colaboramos para que salga en vinil y bueno como una colaboración entre disqueras también pues el de Seguera trae el logo de lcdr aquí está con Stolen Body Records de Inglaterra y también este de Seguera fue el primero este salió con Dirty Filthy y también pues una colaboración ahí con la disquera entonces eso eso fue como con el sdr así es hasta donde vamos y a la par pues vino Sabati en 2017 lanzamos nuestro álbum debut Gravity Works que nos escribió una disquera el que había sacado el cassette nos escribió que quería hacer un vinilo y nosotros pues eso era la locura no te imaginas eso o sea yo solo veía bandas grandes con vinilos no te imaginas es tu sueño de tu vida y que alguien te lo ofrezca es increíble entonces dijimos pues si él está invirtiendo en nosotros ¿por qué no hacemos un intento de ir a promocionarlo a Europa entonces hicimos nuestra primera gira europea con nuestros propios medios sin saber nada solamente Juan era el que medio hablaba inglés nosotros no hablamos muy bien inglés Gerardo estaba en un estadio en Inglaterra como te platicó entonces en ese tour fue de ensueño no puedo imaginar de otra forma porque nos contactó un festival y le dijo Gerardo tocamos en Sonic Blast tocamos con Orange Goblin con Color Haze con The Machine con Yuri Gagarin con Acid King Helder Kikagaku era un sueño tocamos en en otras ciudades tocamos con Bonk por ejemplo en Inglaterra era una locura y era impactante que en Europa pues a la gente sabíamos si bien sabíamos que toda nuestra mercancía o sea si bien sabemos que el 70 80% de nuestra mercancía se va a Estados Unidos y Europa no sabíamos si alguien nos conocía entonces llegamos un mundo un mundo muy extraño latinoamericanos viajando mi segunda vez que me subía a un avión con mucho miedo las aduanas me daban mucho miedo no sabíamos qué hacer y por fortuna pues fue un tour muy de ensueño porque no salió nada mal y tocamos con muchas bandas conocimos a mucha gente muchos amigos increíbles y pues también salió el Gravity en cassette ese es otro y en algún punto también sacamos este pequeño box set que nada más hicimos 20 y duraron dos minutos en internet se agotaron así de nada esto tiene adentro un cassette tiene adentro estampas tiene un mensaje y está como muy curioso entonces ese tour fue lo más impresionante para nosotros porque la gente llegaba a los shows y si nos iban a ver si nos conocía algunas personas veías a la gente con las playeras que les habías vendido hace años llegaban con su playera y tenemos un amigo un fan que es Steve Roger que bueno nos fue a ver en Inglaterra viajó no sé cuánto para irnos a ver y nos estaba esperando afuera con cervezas y era un sueño yo creo que una de las anécdotas que yo más me voy a voy a recordar de Europa es que tocamos en Alemania en algún show y de repente llegó a la mesa un chico y me dijo oye mi amigo acaban de operarlo está aprendiendo a escuchar cosas y le gustó su banda quiere saber si les pueden firmar su disco y nos estamos llorando ¿no? tío te lo regalo lo que quieras ¿no? y por supuesto vienes de un país donde aquí tocas en bares donde no te pagan donde el sonido es malo ahí hay ingenieros te pagan te tratan te tratan bien la gente le importa tu música te compran mercancía entonces fue mucho aprendizaje y mucha satisfacción y bueno eso nos ayudó nos inspiró mucho a trabajar más duro a crecer yo ya en ese punto empezaba a tratar de tocar el sintetizador no soy bueno todavía pero al menos lo intento y quisimos darle quisimos que vino un sabati y ya no fuera una banda del montón por decirlo de alguna forma mi hermano siempre tuvo un concepto fijo sobre el espacio es como el soundtrack de eventos en el espacio en específico o eventos de ciencia ficción por eso vino un sabato es una banda fundamental sí un poco siempre que le escucho 2001 la película mi hermano es ingeniero mecánico en realidad pues él es el que está siempre detrás de los conceptos de la banda él crea las historias todos los discos cuentan una historia Gravity Works es como ir desde donde no hay gravedad hasta adentrarte en un hoyo negro es todo el proceso de eso entonces por eso es un álbum conceptual de que pues cada álbum de vino sabati es conceptual en ese aspecto y mi hermano se encarga en cada detalle él busca hacer lo mejor que puede porque pues él lee mucho él es ingeniero mecánico él está muy adentrado en este mundo y él construye historias a partir de esto ¿no? entonces pues bueno eso fue con vino bueno pues eso fue como lo bastante bastante padre después en 2018 pues nos tocó hacer un split con una banda que es Owein de Tijuana ese no salió en físico solo está en Bandcamp y después ese mismo año vino Ceguera México y hicimos un tour y grabamos este split que sale en vinil con Stolen Body Records fue el el segundo split que hicimos pues era una colaboración entre amigos ese split le fue también muy bien nos abrió muchas puertas ya en ese punto fue muy loco que Vinum Zabati ya era una banda más conocida yo me acuerdo mucho que estábamos en Inglaterra llegamos y fuimos a ver a Elder tocar con Kim Búfalo y llegaron los de Elder y nos saludaron de ah ustedes son Vinum Zabati y yo muy sorprendido ¿no? de llorando así casi de pues no puedes creer esas cosas ¿no? y desde ahí nos dimos cuenta que nosotros como mexicanos como latinoamericanos a veces vemos a esas bandas inalcanzables piensas que son dioses que son lo más grande y cuando vas allá te das cuenta que todos valemos lo mismo que tu trabajo que tu esfuerzo es el mismo y a mucha gente les gusta tu banda y te tienen el mismo nivel que si fuera a tocar otra cualquier otra ¿no? te pagan a veces lo mismo te tratan igual te respetan y es cuando se nos quitó al menos a mí se me quitó eso de de miedo ¿no? de decir ah pues es que ellos son esa banda bien grande ¿no? sino pues más bien me inspiró para ser mejor y en ese en ese tiempo pues bueno otro proyecto que nació no no tan adelante 2015 me voy a ir un poco atrás fue Duman Stone Latinoamérica Duman Stone es un proyecto una página americana creado por Billy Goat Billy Sherman en Oregon Estados Unidos y siempre ha ayudado al underground ha escrito reseñado grabado conciertos y le platiqué oye ¿por qué no hago una versión en español? dijo va 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 pues hazla entonces hice una primera compilación sobre México que va de 1971 al 2014 en Bandcamp se llama México una retrospectiva y ese fue mi primer acercamiento con con este blog y de ahí para adelante el blog 100% dedicado a Latinoamérica me me apasioné tanto por estos géneros que dije ¿por qué eso que me pasó con Binum Sabati por qué no le puede pasar a todos ¿no? o sea todos tienen el mismo nivel o sea si tenemos a los Natas a Yahaira a todas esta no sé a la ira de Dios ellos ellos lo han hecho ¿por qué más bandas no pueden hacerlo ¿no? entonces dije voy a hacer un proyecto latinoamericano con gente de Latinoamérica que nos diga cómo es su escena en sus escenas locales que escriban que describan que manden fotos videos así fue como empezó el proyecto en 2018 hicimos dos compilaciones sobre Latinoamérica y yo me adentré tanto en este mundo de Latinoamérica que quise documentar cada escena por país tratar de recoger a todas las bandas que se puedan y por fin este año 2020 en nuestro website en Duman Stone Latinoamérica creé la guía de bandas latinoamericanas por país entonces me costó muchos años de trabajo muchos años de recabar información de hablar con amigos de buscar bandas de todo esto entonces por fin no es una guía definitiva porque todos los días salen bandas pero es el lugar más completo para encontrar lo que se ha hecho en Latinoamérica en Panamá Ecuador Costa Rica República Dominicana Bolivia Paraguay Puerto Rico Venezuela Uruguay Colombia Perú México Chile Brasil y Argentina todo eso está en este sitio web y también hemos hecho compilaciones 2018 hicimos las primeras dos en 2019 Paul hizo una compilación sobre la escena peruana y este 2020 salió la tercera compilación y una compilación sobre dos latinoamericanos eso fue Tuman Stone mi idea siempre ha sido crear una unidad que todas las escenas se conozcan al menos porque son muy diferentes todas todas son muy diferentes y he conocido a grandes amigos grandes sellos Nunecio Records en Perú Red House en Chile Abraxas en Brasil pues aquí también tenemos muchos sellos por este lado en Argentina pues Pirámide con Sergio Che tenemos muy buena relación quién más los de Fauna los Fauna Records que ahora creo que ya no están activos pero está Lucifer Records o sea con todos ellos hemos tenido un acercamiento increíble y hemos creado este grupo esta unidad y ahora Duman Stone para mí es una familia y pues bueno aquí está haciéndole promoción a la playera que sacamos este año y ese es el proyecto de Duman Stone y eso me dio mucho ánimo cuando vi lo que le pasó a Binom Sabati en Europa y dije porque hay talento hay ganas hay todo entonces pues de ahí para adelante no nos dejamos y seguimos trabajando muy duro y bueno descansamos un poco con Binom después del tour de Europa Gerardo seguía estudiando en Europa entonces teníamos aquí Nico o Leonardo de Apocalipsis que son nuestros héroes nuestros ídolos tocaba con nosotros la batería para los shows de aquí tocamos con Red Fang me acuerdo y con Tundra en 2018 y en 2019 ya Gerardo regresó y grabamos una sesión que no tengo el vinil aquí pero salió en Polonia y bueno en 2019 tocamos con Rosetta con los Truck Fighters y con Resen ese año tocamos con las tres bandas y estuvimos trabajando muy duro hasta que en 2020 pues por fin después de muchos años de trabajo y de esfuerzo pues logramos sacar el segundo álbum que es este de nuestro último álbum Of Dimensions and Theories y bueno lo editó también Stolen Body Records es un disco conceptual bastante increíble que que mi hermano se sentó mucho tiempo créanme en la computadora en la máquina de escribir en todo y él como si fuera una historia de ciencia ficción él escribió los guiones de los samplers entonces cuando él fue con Fumata a Europa grabó a varios amigos a varias personas y todo está plasmado como en este libro que viene en el vinil entonces aquí vienen todos los ah buenísimo lo hubo publicado en internet pero está bueno verlo así en vivo trae todas las transcripciones de los samplers de cada canción trae un poco de fotos de historia estas son fotos de México de los trabajos de México que se han hecho un cohete y bueno todo esto lo hizo mi hermano salió el disco es conceptual porque una parte es en el 12 y las partes tranquilas están en este 7 entonces es un disco muy complicado de tocar este año nos pidió el festival de Portugal Sonic Blast que grabáramos una sesión porque íbamos a tocar íbamos a ir a promocionar este disco a Europa teníamos ya muchas fechas armadas pasó lo del COVID y se canceló entonces como íbamos a tocar en este festival y nos pidieron grabar la sesión tocamos todo el disco y bueno fue muy difícil es un disco muy difícil de tocar también en vivo ya no es todos creo que todos en la banda tratamos siempre de superarnos de hacerlo más complicado mejor posible todo y para nosotros es un álbum muy bueno es el primer álbum con el que nos sentimos creo que satisfechos todos al 100% desde la grabación la ejecución el lanzamiento físico la respuesta de la gente y eso eso fue muy loco y este año también sacamos un split con una banda de Australia que se llaman Comacouser a ver ah lo vi publicado pero aún no lo he escuchado es una fue nuestra primera publicación en Australia entonces fue muy fue muy loco y terminar en Australia como banda con Vinus Abati y bueno a uno que se me pasó es este el Fusano que fue nuestro segundo vinil que también fue nuestra primera colaboración con Stolen Body Records de Inglaterra y bueno pues Vinus Abati ha sido una banda muy afortunada en el aspecto de que hemos tenido la fortuna de trabajar con varias disqueras que les ha interesado nuestro trabajo nuestra primera disquera por decirlo de alguna forma fue I'm Downside Records de Alemania después trabajamos con Stolen Body que es como nuestra disquera de planta en Inglaterra en Bristol ay Dios me estoy quedando sin voz tranquilo tranquilo que ha sido muy buena la charla muy completa por cierto o sea no tengo casi pregunta ya también hemos trabajado con Interestral Smoke Records en Polonia y bueno ahora con esta disquera que es Psychedelic Salad que son de Australia es un buen amigo Vinus Abati ha tenido y esta que es en Indonesia me parece que es Southgate Records de Indonesia entonces pues hemos tenido una fortuna muy grande de de que a la gente le ha interesado nuestro trabajo nuestra música me acuerdo mucho que en Inglaterra una chica nos fue a ver era muy fan de la banda no podíamos creer eso nos dijo que nos enseñaba la ciudad donde estábamos y nos enseñó una especie de Facebook en Rusia entonces a la gente nos enseñó unas cartas que la gente diseñaba en ruso con nuestra banda como si fueran tarjetas de intercambiar como de jueguito ¿se atiende ahí? no, no, no lo hicieron en digital como Facebook ruso no sé cómo se eso está muy muy loco entonces pues bueno lo que la Paseo de Abinam Sabati tiene que ver con un asunto de perseverancia de no rendirse de amistad de tener amigos crear redes nunca hemos sido una banda adinerada venimos de un pueblo donde todos créeme que ganamos lo esencial para comer nuestros padres nunca tuvieron la cultura del rock entonces el hecho de haber llegado tan lejos es por las amistades que hemos tenido por trabajar duro y por siempre también ver a los demás y vernos en los demás querernos superar pero al mismo tiempo ayudar a los demás muchas de las bandas que te enseñé son amigos todos los conozco y así como le ha ido a Abinam Sabati yo quiero que le vaya a más bandas que crezcan que sean mejor dice Juan que es de Indonesia South Cape sí, sí de Indonesia entonces para mí eso es lo más importante no solamente en México sino eso yo lo quiero trasladar a América Latina obviamente yo no soy una persona que gane un peso de esto Doom and Stone es gratuito todo no cobro un peso yo no gano nada de hecho estas playeras las hice para poder pagar la mensualidad de la página que te cobran el dominio entonces sí, sí entiendo porque acá es lo mismo también todo el trabajo que hemos hecho con LCDR no ganamos un peso LCDR es una banda es una disquera para apoyar amigos y crear redes entonces eso es lo que hemos hecho tratar de hacer crecer de hacer crecer las cosas tratar de hacer que la gente valore también el pasado a las bandas que te enseñé a los pioneros que se les dé el lugar que no se les olvide que ellos fueron los que hicieron esto y también a las bandas nuevas ayudarlas y por supuesto no a todo mundo le caes bien no a todo mundo le gusta tu banda y no no estás obligado a ayudarle a todo mundo también hay de todo pero es un esfuerzo que se hace por amor sí, sí todo suma en la escena todo suma para que la escena continúe caminando sí, ahora la escena es mucho más grande aunque es más grande porque pues me da mucho gusto que bandas como Satánico Pandemonium tengan un vinil Pardo Sementales Salvajes Electric Mountain tiene un vinil por ahí también y más bandas están saliendo al extranjero están siendo conocidas por supuesto de América Latina hay muchísimas aquí tengo unos discos que que he conseguido con amigos con los intercambios que hemos hecho Los Mephistófeles ahí me lo mandaron firmado muy buenos chicos IA es una de las bandas que me gustan mucho de Argentina es muy buena Ancestro Ancestro es otra muy buena Ancestro creo que es peruano ¿no? sí, en peruanos Tenei de mis favoritas de Argentina los quiero ver en vivo me vuelven loco por ahí tengo el póster pero no los he podido ver aún Bahual de Chile Bahual son de Chile Gods and Punks de Brasil buenísimo la ira de Dios es una leyenda también el chino el chino burga y demonauta de Chile de Chile ¿no? ah, es buenísimo bueno pero tienes ahí unos cuantos de Latinoamérica también son difíciles conseguir porque la gente no sabe que es difícil en la misma escena underground a veces si no vas a los shows no los vas a conseguir sí hijo de la tormenta este me lo mandaron también de Necio Records los muchachos por supuesto déjalo sangrar que es una de mis bandas favoritas y bueno así como esas lo que se ve plasmado ahí me da mucho gusto que el proyecto de Dugman Stone que el SDR que vino un sabati suma y vaya de la mano todo al final de cuentas es algo que hago con amor y le agradezco a toda la gente que me ha ayudado a hacer estos proyectos de Dugman Stone toda la gente que me ha apoyado con información todas las bandas que han confiado en nosotros también que han crecido también por supuesto uno se gana enemigos siempre ¿no? y todo pero se hace lo que se puede uno no es un mesías uno no es Jesús o alguien así uno es un amigo es un fanático y siempre he creído que uno es rico en cuanto a a la cantidad de amigos a la gente que conoces ¿no? y en ese aspecto me siento muy afortunado de tener esto ¿no? de venir de un lugar donde no teníamos nada apenas podíamos comer mi hermano y yo y ahora pues puedo decir que conozco mucha gente por ahí por acá y eso creo que es lo que me quedo ¿no? la mejor experiencia que puedo tener ahora con estos proyectos mira Román cuéntame si el virus pasa ¿hay algún chance de que bajen para Latinoamérica para verlos tocar acá? sí seguro hemos platicado mucho de la posibilidad de ir a Latinoamérica la logística siempre es difícil sobre todo por el tema de los costos de los pasajes pero estamos muy felices estamos muy cerca de ir a Perú con el festival al undercaus no se nos cruzaron las fechas ya no se pudo pero estamos tratando de buscar la forma queremos ir a Perú a Chile Argentina Brasil ver que podemos tocar ¿no? yo quiero ver muchas bandas Argentina tengo muchas ganas de irme me vuelvo loco con las bandas allá y es una sensación increíble ¿no? porque yo por ejemplo yo veo a mucha gente ¿no? los Pows se emocionan con Sleet con Electric Wizard y bueno está si está bonito yo los conozco ¿no? yo los he visto los he entrevistado y todo eso pero pero a mí me emociona más ver a las bandas locales ¿no? a los que sí van desde abajo quiero ver a los Mephistopheles a Kenney y quiero ver a muchas más bandas sí a todos ellos yo soy fan de ellos o sea muchas bandas luego dicen como de oye Román pues es que somos una banda pequeña pero no debes de creerte pequeño debes de trabajar duro hacer lo mejor que puedas creer en tu trabajo hacerlo con dignidad con amor con pasión y eso es lo que hay que hacer trabajar todo ser amigos y no no meternos el pie o sea no ser creer que tú eres mejor que otro porque si yo como Vinum Sabati ya fui a Europa y me siento la mejor banda del mundo y los demás son unos no sirven para nada creo que estás en el lugar equivocado aquí estamos por el amor a la música al arte por la amistad y por disfrutar no hay no hay mejores ni peores si espero en verdad verlos por acá porque o sea si algo bueno tiene Buenos Aires es que todos los días hay show hay bandas locales todos los días gratis a un dólar o sea entonces por ahí uno compra remeras discos estaría bueno que vinieran yo también espero espero podamos hacerlo desde nuestros sueños créeme también tenemos pensado bueno es un sueño ahí pero planeado regresar a Europa por supuesto y de ahí irnos a Australia a hacer la promoción del disco del Split Australia y pues bueno en una de esas podemos ir a Sudamérica y de ahí brolar a Australia creo que también se puede hay una opción por ahí de eso y pues es lo que ha sido muchos años pero de fanatismo no no me considero una persona que haya pues literal a veces está curioso porque la gente me ve como si yo fuera hubiera hecho cosas grandes yo no lo considero algo grande yo solamente soy un fanático más y lo que he hecho es por diversión por amor y por amistad muchos amigos que he conocido en el camino y pues sí yo creo que uno de mis proyectos faltantes digo después de todo esto es escribir un libro de la escena latinoamericana está en mis proyectos pero no me da la vida en mi vida normal pues trabajo para una ONG ayudamos a familias de escasos recursos a que tengan un hogar este es mi trabajo de verdad eso de eso vivo y vino Zabat y LCDR Dumans Stone son proyectos de amistad de diversión y pues sí esperemos poder ir a Sudamérica pronto la verdad es que es de mis sueños y bueno pues antes de ese me gustaría recomendar unas bandas mexicanas también para todos los que nos escuchan este me lo regalaron apenas ayer se llaman La Pristina Estereotipa muy buena banda Estona Rock pesadón bastante denso de Venezuela pero radica en México Cardiel muy muy buena banda grandes amigos Miguel Samantha Moonwatcher son de mi ciudad ah mira son de Monterrey ellos Moonwatcher buena banda los Wizard que sacaron Split con Arteaga en vinil también de aquí de Toluca Carlita Canta es una de las chicas que tiene una voz increíble Abizal de Tijuana una banda de General Doom como Bellwitch bastante buena una de mis favoritas Abizal los Cementales Salvajes son de Durango buenos muchachos también traen buenos riffs ahí Mala Madre pero que es de Durango Saturno Group también son los mismos casi son amigos Mala Madre es de Yucatán de Mérida en el sur de México una de mis bandas favoritas los tengo mucho es precio y mi disco favorito de Doom mexicano es este El Arcado El Arcado ya me han notado porque son muy bien si si y es de las bandas más increíbles que tenemos por acá ok y bueno de de Binum Sabati pues como saben hacemos muchas cosas todos mi hermano Juan toca también en esta banda que se llama Fumata con Javier con Javier con Nico y también el terror cósmico ¿no? si Javier y Juan y Gerardo también tienen esta otra banda que se llama Cuatro Ciénagas es otro proyecto de ellos y bueno Samuel que con su hermano y con Rolo tienen Rivers of Gore entonces son otros proyectos son proyectos paralelos de Binum Sabati y esos y pues creo que eso es todo no sé si tengas en este punto preguntas como que luego me da ahí el dolor de hígado de que a veces luego se corta la transmisión no se escucha porque híjole si quisiera que vieran todo todo este que tengo por acá para mostrarles ¿no? y pues México creo que es una ciudad muy rara porque la escena siempre ha sido pequeña ha sido el underground no hay las mejores condiciones no es un lugar como Argentina donde tienen los ciclos donde tienen bandas como Los Natas que desde los 90 firmaron con Man's Green y bueno unas leyendas ¿no? acá no existe eso pero creo que ha habido momentos buenos en la música como el movimiento de los grises hay aferrados como nosotros mi hermano Juan yo el abuelo de las bueno el Cosmo le decimos acá que tocan satánico hacen shows ellos hacemos shows nosotros hay más promotores ahora que empiezan a traer más bandas cuando vino Cayus aquí éramos 200 personas a nadie le importaba ahora el último festival el Doom City mil personas quizás no sé algo así entonces ha ido creciendo ha ido progresando y bueno Latinoamérica pues también es una pasión es un mundo no me da la vida como te darás cuenta manejar todos esos proyectos es difícil para una persona invierto mucho de mi tiempo en esto por diversión y bueno también mi hermano Juan tiene otro proyecto que él hace gabinetes de guitarra esta es Tamayo Amp se llama su su empresa él hace gabinetes de guitarra eso te lo iba a preguntar sí y todo fue por la necesidad o sea ya sé que me está viendo mi hermano y fue como te digo venimos de un pueblo de un pueblo muy pobre entonces pues costear una guitarra un amplificador un gabinete pues es de locos no es mucha plata y están bien mal hechos no son de mala calidad mi hermano dijo pues que se necesitará para hacer un pedal para hacer esto el tipo el tipo se puso las pilas buscó estudió compró libros y empezó a hacer sus propias cosas casi todos los pedales que los que él toca son hechos por él él hace sus propios pedales casi todos los que puede y ahora se amplía gabinetes de guitarra para músicos son una calidad muy alta es como si fuera un orange pero viejito usa mi hermano ha estudiado mucho pues todo lo de la acústica y todo este asunto y los hace custom si los quieren color morado los hace morado si los quieren verde los hace como quiere el cliente entonces mi hermano se ha dedicado ahora su negocio es ese el que le da para comer y por supuesto fumata vino un sabati pues bueno eso es lo que él hace ¿y cómo la gente que está en México por dónde consiguen sus amplificadores redes sociales cuéntanos por ahora los gabinetes son sobre pedido tienen que escribir al Facebook es Tamayo Amp o en Instagram Tamayo Amp de amplificador Amp Tamayo con Y como nuestro apellido es nuestro apellido de hecho y bueno ahí pueden cotizar con mi hermano lo que quieran ahora él está trabajando lleva mucho tiempo tratando de desarrollar su propio cabezal entonces en el momento que él desarrolle su cabezal yo creo que va a explotar todo ¿no? porque va a poder tener amplificadores cabezales y pedales de guitarra ¿no? entonces él es él es un aferrado también él le lucha y es muy curioso otra cosa curiosa que tiene la banda los cuatro es que somos muy diferentes en personalidad ¿no? mi hermano no toma no fuma cero drogas es el tipo más tal cual firme ¿no? Gerardo toma poco pero es muy enfocado por lo que veo es un workaholic no conoce la palabra descanso Samuel pues es más tímido pero él sí toma curiosamente es como creo que el que más toma de nosotros muy buena onda muy feliz Gerardo siempre es como una pulga siempre está haciendo mil cosas tocando moviéndose haciendo proyectos y bueno por supuesto Gerardo tiene ceguera se me olvida aquí en los proyectos de Vinum que ya se los he enseñado ceguera que ya lo entrevistaste y Gerardo es muy tranquilo también y pues yo yo soy como una cosa rara soy el que más habla yo creo el que menos hace el que menos hace también eso es una otra cosa el que más se queja pero el que menos hace pero al final los cuatro funcionamos de una forma yo me encargo mucho de trabajar las redes sociales de estar ahí de hacer las promociones de mandar correos mi hermano también está a veces ahí pero él se enfoca más a veces en la composición en los detalles de los discos cosa que pues yo no puedo no entiendo a veces muchas cosas yo no alcanzo a ver como muchas cosas que ellos sí alcanzan a ver entonces yo nunca me he considerado músico más bien yo soy alguien que los acompaña pero al final los cuatro creo que ensamblamos bien y nos gusta lo que hacemos nos divierte mucho y mientras creo que esa es la clave divertirse sentimos que todo sale bien no queremos sonar a una copia de alguien al principio si decíamos queremos ser una banda dura queremos sonar como bomb reaper como ufo mamut ser los más pesados de méxico queremos que la gente diga ellos son los más pesados que pero en un buen punto vas evolucionando tu misma música te va llevando tus ideas y ahora binum sabati es una banda conceptual por decirlo de alguna forma creo que tiene muy marcado el sonido es algo que me gusta el stunner y el doom son muy básicos todo el mundo suena a todo el mundo pero tratamos de tener un sello entonces pues creo que eso es lo que nos distingue de binum sabati el cdr ahora está parado por la pandemia no sabemos cuando vamos a lanzar más cosas pero pueden ver todo nuestro catálogo en band cam está gratuito todo mi hermano muchos años grabó también bandas en vivo con grabadoras así microfonio y todo entonces hay muchos bootlegs ahí gratis hicimos un rescate de discos perdidos de los de los noventas de bandas entonces todo lo que te dije muchas bandas el diablo roots todos ellos están en band cam porque pues ya no tocan sus integrantes y ya su música se perdió entonces tratamos de rescatar eso de traerlo de revivirlo y bueno con doom and stone pues que eres un mundo sin fin estamos haciendo entrevistas reseñas este año este año o el pasado ya me perdí de tiempo empecé el programa de radio lo pueden escuchar en un lugar que se llama bullterrer fm que es una plataforma se hace los lunes y los jueves a las los jueves son 8 de la noche en méxico lunes 6 y media pongo pues todo la movida latina stoner dumas lodge crowd rocks y codelia eso es como otro canal también para llegar a la gente que conozca este tipo de sonidos y bueno la página pues hay mucho ahí te puedes entretener horas créeme hemos hecho reseñas entrevistas incluso post sobre documentales de la movida latina y el año pasado me tocó ir al psycho las vegas a cubrir el evento en español y bueno pues eso es lo que hemos hecho mucho trabajo muchos años y pues no sé si tengas una pregunta después de todo esto no vale Román mira primero la he pasado excelente excelente ha sido una excelente entrevista más allá de eso para mí una una conversación entre entre amigos que les gusta la música los riffs realmente no tengo muchas preguntas ya que decirte porque ha sido muy completo tu tu conversación me alegra mucho que me hayas aceptado me alegra mucho que hayas compartido todo ese material muy interesante en México tanto los primeros que son gente que por ahí ya capaz no están tocando pero su música va a seguir viva por gente como tú me alegro un montón que estuviste muy preparado mostrando todos los discos tanto viejos como de tu sello y que has el trabajo que has venido haciendo porque yo también lo sigo desde hace tiempo he visto tu entrevista con Sergio de los Natas veo tu página me gusta mucho la música que ustedes hacen gracias te agradezco un montón que hayas podido aceptarme acá y contarme o sea mucho más de lo que yo esperaba preguntarte o sea ya no tengo que preguntarte si pues la verdad es que te digo muy pocas veces alguien se ha acercado a pedirme una entrevista pues curiosamente hago muchas cosas entonces como esto es una sé que mucha gente de Latinoamérica lo va a ver pues quise que conocieran a México no solamente de Binom Sabati de la banda sino en general de México su historia su band su música todo lo que se ha creado aquí en esta escena mexicana y al mismo tiempo pues también invitarlos a continuar con ese trabajo a todas las bandas latinoamericanas y pues a seguir el trabajo que ahí estamos literal al pie del cañón y pues lo que se necesite y bueno ya última cosa es que estamos trabajando en lanzar la playera está en Argentina nos están haciendo ahí el favor a lo mejor va a salir en Argentina un tiraje de playeras para que estén ahí al pendiente si la quieren comprar y lo que se gana de eso es para pagar costos de un artista gráfico los costos de la página es la forma en la que sostenemos el proyecto o sea dinero yo trabajo para eso no necesito otra cosa entonces pues bueno eso queda como una invitación y pues al ti te agradezco mucho el espacio el tiempo y pues el interés sobre todo creo que pocas veces ha pasado yo creo que la entrevista más larga sí que he tenido es aquí en México en la fonoteca nacional es una dependencia del gobierno que se encarga de rescatar todo el audio toda la música de todo México de las comunidades indígenas de todo entonces una vez se les ocurra hacer un especial sobre el stoner mexicano me invitaron y creo que es lo más lejos que he llegado esta es la entrevista más larga y la entrevista más completa que le he dado a alguien porque realmente a nadie le ha interesado eres el primero vale espero espero no ser el último eso es lo importante sé cuando quieras ya sabes mira Román una vez más te agradezco en verdad tu tiempo fue el tiempo súper rápido por lo interesante que estuvo espero que no sea la última entrevista que tenga contigo con Binion acá tienes las puertas abiertas cualquier discusión gracias acá estamos a la orden te mando un abrazo ha sido súper interesante y las últimas palabras las tienes tú porque tú eres la entrevistada nada pues gracias a todos los que primero de Binion Sabati gracias a todos los que han creído en este proyecto que nos han apoyado que nos han abierto las puertas que han creído literal en la banda no éramos nadie y seguimos siendo nadie pero con su amistad con creer en el proyecto hemos llegado a lugares muy locos muy grandes me da risa que a la gente a veces cree o cuando le preguntas a mucha gente al extranjero que si conocen bandas luego te dicen Binion Sabati y pues no te la crees pero pues eso es lo de menos lo importante es seguir haciendo lo que nos gusta con amor con pasión no dejarlo y sobre todo la amistad es lo más importante de LCDR LCDR está abierta para todas las bandas mexicanas que igual de otros lados hicimos mexicanas porque son las que tenemos fácil pero a todos los que necesiten apoyo asesoría no duden en contactarnos igual si no podemos lanzar físicamente el disco por falta de dinero créanme que lo vamos a hacer en el Bancam o les vamos a ayudar a hacer su presquita en inglés o algún contacto lo que necesiten el proyecto es para las bandas mucha gente creo que el proyecto nada más es para amigos pero si es para amigos efectivamente pero también estamos abiertos a cualquier persona y a cualquier banda que quiera trabajar con nosotros o ser parte del colectivo de Duman Stone pues muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado en este proyecto de hace muchos años ya llevo muchos años en esto que se han tomado el tiempo por platicarme de su escena de mandarme bandas de decirme quienes son los pioneros que banda salió a todas las bandas que nos comparten su material en el blog en la página bueno es una página un colectivo muchas gracias ese blog esa página es para todos ustedes no créanme que es demasiado a veces la información que nos llega nos cuesta mucho trabajo estar al pendiente de todo obviamente porque pues yo estoy el que estoy ahí más pero pues también mis compañeros pero tenemos otras cosas otros proyectos tengan paciencia con nosotros sigan compartiendo siganos mandando su material vamos a compartir y siempre recuerden que Latinoamérica es fuerte Latinoamérica es unida Latinoamérica es especial y juntos somos unidad y lo que necesitamos es creer que nosotros somos los no los mejores pero que tenemos algo especial que no todo lo que viene de Europa no todo lo que viene de Estados Unidos es mejor créanme que hay bandas horribles hay bandas que he visto en vivo que todos idolatran y suenan horribles yo digo en México tenemos bandas mejores en Brasil en Argentina dejen de ver a esas bandas como más grandes crean en su proyecto crean en su escena apoyan a sus bandas locales compren mercancía vayan a los shows si eres una banda creen tu proyecto cobra por tu proyecto también no aceptes que te den solamente un cartón de cervezas ¿no? al final de cuentas ser músico cuesta mucho posicionarte cuesta mucho como para que regales tu trabajo mi consejo para todos al final de cuentas es creen unidad creen colectivos creen redes si nadie te invita a hacer un show júntate con otras bandas haces tus propios shows crea algo especial en tu comunidad y apoya apoya tu comunidad apoya tus posibilitarla a tus bandas locales yo creo que es lo que les podría decir yo bueno román excelente discurso para finalizar te agradezco en verdad todo este tiempo ha sido excelente muy completo te mando un fuerte abrazo román y bueno estamos en contacto cualquier cosa me puedes escribir y los videos van a quedar aquí grabados y seguro gente los va a ver porque hay gente que luego me escribe y empieza a escuchar esas bandas por los videos que ahí quedan grabados así que bueno te mando un abrazo espero verte y que sigan tocando que es lo más importante seguir tocando esperamos vernos pronto y pues un saludo a todos a todos los que nos están viendo en latinoamérica también argentina chile brasil de donde sea muchas gracias por todo cuídense mucho y estamos en contacto gracias por tu tiempo buenísimo román cuídate saludos a la banda que los digo bye chao